Armadura espiritual para estos tiempos de purificación, es una oración que realizamos al arcángel San Miguel para que nos otorgue su protección. Pero antes de iniciar, si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete, comenta, dale like y activa la campanilla para que más personas puedan aprovechar de todas las gracias de estas oraciones. Al finalizar de cada una de las peticiones, se hace la señal de la cruz. Ahora damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo y bienaventurado San Miguel, Príncipe de las Milicias Celestiales, a vos, mi amado arcángel, os confío el cuidado de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Humildemente me consagro a ti y te consagro mi familia y seres queridos. Sé nuestro protector y amparo en todos nuestros caminos y batallas espirituales. Que al invocar tu santo nombre, ¿Quién como Dios, nadie como Dios? ¿Quién como Dios, nadie como Dios? ¿Quién como Dios, nadie como Dios? Dios, sea yo, mi familia y seres queridos, protegidos de todo mal, de todo peligro y de todo dardo incendiario del maligno en nuestra integridad física y espiritual. Acepta, oh bendito San Miguel, esta mi consagración a tu celestial persona y hazla extensiva a mi familia y seres queridos. Te lo pido en el nombre de Dios, uno y trino. Por la santísima intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, reina de los cielos y de los ángeles, madre de la humanidad. Por la santa intercesión de San Gabriel y San Rafael y demás lumbreras que arden con vos ante el trono del Altísimo. Por la santísima intercesión de los arcángeles y ángeles. Por la santísima intercesión de los profetas y mártires. Por la santísima intercesión de todos los santos y las santas almas bienaventuradas. Por la santísima intercesión de las virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines y serapines. Que todo sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros que recubrimos a ti. Bajo la protección del manto de nuestra madre, protectora y abogada nuestra, la Virgen María, Dios les bendiga.